Diario Crítico de Venezuela en su página web informó que el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, activó el dispositivo de seguridad Carnavales 2012 con el despliegue de 4.200 funcionarios en todo el estado. Capriles Radonsky indicó que 21 puntos de atención médica estarán desplegados en la entidad. También contarán con 500 unidades entre patrullas y ambulancias y helicópteros. Esto para resguardar a los temporadistas durante el azueto. Van a estar trabajando 750 efectivos de nuestra policía, 1.322 funcionarios de nuestro cuerpo de bomberos, 885 funcionarios y voluntarios de protección civil, 165 guardianes de la playa, 158 médicos especialistas y residentes, 396 personas en el área de salud, que incluye por supuesto además de los médicos, enfermeros, bioanalistas y otros, 330 personas trabajando en el área de mantenimiento, 100 personas trabajando en nuestras cuadrillas de reciclaje. El gobernador de Miranda informó que el dispositivo culminará el miércoles 22 de febrero a las 12 del mediodía.